Y ahora sí, comadres, música de Timbón, porque usted se estará preguntando ¿Cómo va a ser el vestido de Michelle Salas? En esta flamante boda, que no está invitando a nadie de Televisa ni de los mexicanos porque dijo, no me junto con la chusma. ¿Se acuerdan, comadre, que hace unos días en Nueva York, Luis Miguel se bajó a saludar a una diseñadora, Carolina Herrera? Este es el informe del vestido que posiblemente utilizará la novia. Y a todos los invitados que cumplan las leyes de la etiqueta, si no, no los deja entrar en la Toscana a la boda. El gran día llegó, y muchos de los detalles siguen siendo un misterio en la boda de Michelle Salas. Ya sabemos que de su familia solo estarán acompañándola su mamá, Stephanie Salas, su abuela, Silvia Pasquel, y su hermana, Valeria. Y que de la familia Pinal, nadie más. Que su papá, Luis Miguel, sí estará en la boda y acompañado de su novia, Paloma Cuevas. Que para garantizar que no haya filtraciones, Michelle y su novio Danilo Díaz pidieron a sus invitados no llevar celulares ni dispositivos con cámaras. Que darán un link donde luego se podrán ver las fotografías. También sabemos que será en un lujoso y maravilloso lugar de la Toscana italiana. Que la boda durará tres días y que tiene estrictos códigos de vestimenta. En el cóctel de hoy viernes 13, los invitados deben acudir casuales, por lo que están prohibidas las corbatas. Para la gran ceremonia del sábado, los invitados deberán vestir con colores suaves y apegarse al estilo italiano. A las mujeres se les pidió no llevar vestidos debajo de las rodillas, nada largo ni con brillos. Y para el brunch del domingo 15, deberán vestir con telas de gazas, vaporosas y con colores pastel, con un estilo sutil y elegante. El gran misterio es... ¿Cómo será el vestido de novia de Michelle Salas? Lo que sabemos hasta ahora es que Carolina Herrera fue la diseñadora. No sabemos cómo es ni cuánto costó, pero podemos darnos una idea y es que ella fue la encargada del vestido de novia de la marquesa Tamara Falcó, hermana de Enrique Iglesias que contrajo nupcias con Íñigo Onieva el pasado 7 de julio. Se dice que su vestido costó entre 120 y 150 mil euros. Carolina Herrera también fue la encargada de vestir en su gran día a Caroline Kennedy, la hija del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1986. A la actriz de Shameless Emmy Rossum, en 2007, le confeccionó su vestido para su enlace con el director Sam Smale. Y también creó el vestido que causó gran expectación, el de Bella Swan en su boda vampira con Edward en la película Amanecer de la saga Crepúsculo, que se estrenó en 2011 y que fue interpretada por Kristen Stewart. La madre de la novia Estefanny Salas posteó ayer en sus redes sociales una foto suya con este traje rojo donde decía Outfit nupcias, total look by Carolina Herrera, lo que nos hace suponer que ella también lucirá un diseño de la española. ¡Ehhh! ¡Ay Comadres! ¡No la ramos! Esto es una investigación de chisme dólar para ustedes, comadres. A ver, es lógico. Paloma, Cuevas, ama a Carolina Herrera. Fue a verlo al concierto. Hay miles de posteos de Paloma con Paloma. pero Lisa, ya esto de esta señora que tiene ya un outfit de Carolina es porque Carolina está ahí ahora sí, voy yo señoras y señores te dijimos que iba a ser en la Toscana Italia, te dijimos que era Italia y nadie nos creía todo el mundo estaba posteando en Madrid y les dijimos que poquito a poquito iban a estar llegando al país italiano donde es original Marcela Baster y la madre de Luis Miguel al norte de Italia anoche le dijimos órdenes estrictas a nuestro equipo alguna de los familiares alguna de las amigos de los amigos de los amigos de los amigos va a pisar el palito y se va a equivocar y va a postear algo y lo vamos a agarrar que es en Italia ya la tenemos señoras y señores porque buena noche buena sera parla italiano quien reveló que ya están todos en Italia es Camila Valero la hermana de Miguel Salas acaba de postear buena noche que significa buenas noches en italiano hermano y ya está en Italia la hermana de Michelle Salas nadie se dio cuenta mi amor y déjame decirte que esas imágenes se las estuvimos mandando a una de nuestras aliadas que vive y que trabaja del turismo y todo indica que eso que estamos viendo es de un hotel de la Toscana mi querido Javier buena noche buena noche la primera en chivatear el área y el país donde se casa su hermana es justamente la hermana que no se da cuenta que está chismeno al aire en Los Ángeles que la va a agarrar y aquí está buena noche es buenas noches en tu almohadita volve a ponerlo Camila Valero la hermana de Michelle acaba de revelar que están todos en Italia ya había estado Basteri ya hay otros que van llegando y de a poquito ya la Pasquel y todas estas que les encanta postear van a revelar la ubicación paparazzis de revista Hola están pendientes bueno hay chismeno al aire para que vean que lindos somos que se los estamos mandando aquí la información porque como siempre todo lo que decimos nos están copiando pero que saquen esa música de tensión porque quieren ustedes saber quién es ahora el consuegro de Luis Miguel pues se trata del empresario Danilo Diez Granados mi querido Javier una pinturita el suegro de Michelle Salas pongan el gráfico por favor es la Z2 adelante Danilo Diez Granados el futuro consuegro del cantante Luis Miguel tiene una amplia afortuna sus negocios más llamativos son como broker del gobierno venezolano para hacer negocios en el exterior poco ha trascendido sobre lo que será la nueva familia política de Michelle Salas se trata de millonarios venezolanos presuntamente vinculados a negocios poco transparentes con el chavismo la mayoría de los medios de farándula se ha limitado a replicar que el novio de Michelle es un empresario millonario venezolano al frente en Estados Unidos de una distribuidora de productos de lujo llamada Toys for Boys sin embargo una investigación publicada en 2018 confirma que el padre de su novio fue uno de los operadores financieros predilectos del chavismo en los tiempos de Hugo Chávez se dice que el futuro suegro de Michelle Salas tuvo la responsabilidad de comprar bonos británicos con fondos provenientes del estado venezolano quedándose en medio de la operación con una jugosa comisión era un broker como se conoce en el área financiera en el caso del servicio de Díaz Granados padre lo que destaca es el uso de dinero público venezolano un documento interno de la banca privada suiza compang banker al que tuvo acceso a la investigación entre los medios venezolanos independientes ron ron el pitazo armando info y el español el confidencial confirma que el empresario trabajó durante varios años como intermediario de las autoridades venezolanas y varios bancos a finales del 2011 dirigió una inversión de 1.300 millones de libras esterlinas en bonos estatales del reino unido también figura como uno de los beneficiarios a través de unos negocios realizados por medio de la empresa offshore violet advisors un documento citado en dicha investigación asegura que él se habría hecho una transferencia de 16 millones y medio de dólares monto que se dividiría entre las cuentas de dos empresas registradas en las islas vírgenes británicas aunque poco se sabe de sus negocios actuales los propios documentos que se muestran en esta investigación aseguran que la fortuna del futuro consuegro de luis miguel era ya entonces superior a los dos millardos de dólares fíjense comadres lo que acabo de encontrar aquí Danilo Díaz Granados junto con sus socios comenzó Toys for Boys si usted se va a imaginar algo si usted lo pone en Google que es como Toys R Us de juguetes de niños pero sí juguetes pero para millonarios fíjense ya entiendo por qué se está casando con este jovenazo digo que debe ser también el amor pero fíjense ustedes él el suegro vende artículos de lujo como joyas arte contemporáneo automóviles exóticos luxury relojes joyas y arte o imagínense con la ayuda de sus patrocinadores como Van Dosh Don Peregrino estos juguetes de niños él hace poquito también organizó un evento en Miami nada más para millonarios y pues bueno todo va cobrando sentido no no Elisa los millones y millones que hay o sea la verdad que Luis Miguel no va a tener problemas financieros nunca más que si deja de cantar va a estar no pero Luis Miguel que ella Luis Miguel no va a andar ahí manteniéndose con bueno pero necesito un préstamo lo que sea me quiero comprar una mansión que yo este hombre son millones Michelle Sala se casa con un billonario para mí son billonarios nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes y y y